Es obvio que los camaleones son como magos. Tienen un increíble truco en sus manos. Sí, ¿verdad? Gracias a sus bonitos colores, puede integrarse de forma innata a cualquier ambiente. Sí, se camufla con facilidad, pero la mayoría de la gente piensa que cambian de color para camuflarse con su entorno. Y eso no es cierto. No, para nada. Cuando cambia de color, se está comunicando para advertirte sobre su estado de ánimo. A medida que se enoja o se estresa, bombea un pigmento o una melanina que le da un color más oscuro y algunas zonas se vuelven más brillantes. Por ejemplo, ahora está relajado porque tiene hermosos colores pálidos. Es un lagarto con un aspecto increíble. En serio, es uno de los cazadores más talentosos entre todos los pequeños gigantes que hay en la selva tropical. Bueno, para creerte hay que ponerlo a prueba. Está listo para cumplir lo que te imagines. Primero que nada, hablemos de las habilidades de orientación del camaleón. Tiene el rango de movimiento óptico animal más dinámico que jamás haya visto hasta ahora. Por supuesto. El camaleón pantera ve más de la selva tropical que cualquier otro animal. Como cualquier otro ser viviente, nosotros solo podemos enfocarnos en una cosa. Pero él puede procesar dos puntos focales. Significa que, al mismo tiempo, puede procesar y mirar dos cosas con precisión. Puede ver a su presa, pero su presa no puede verlo. Es una gran ventaja. Es por eso que no puedo esperar para probar su rango óptico de movimiento, tanto vertical como lateralmente. Hagámoslo. Estamos realizando una prueba óptica, así que tomaremos las pinzas de campo y atraeremos su movimiento ocular. Haremos que mire a su alrededor en todas las direcciones. Cuando termine, nuestro procesador de seguimiento de iris nos dará el resultado. Funciona así. Los ojos de todos reflejan luz y a medida que los movemos, se crean cambios de reflejo. El procesador analizará el video de nuestro camaleón y, con los reflejos de su iris, medirá con precisión su alcance óptico, vertical y lateral. Bien, hagámoslo. ¿Listo? Empecemos con el de la izquierda. Muy bien. Sí. A la derecha. ¡Uh! Mira eso. Está rastreando. Mira. Bien. Abajo. Aquí vamos. No puede ser, se trancó. Lo moveremos al frente. Eso es lo que él ve, atrás y a la derecha. Oh, sí. Estoy casi detrás de él y me sigue mirando. Y su ojo izquierdo está sobre mí. ¡Increíble! Sí, que lo es. Creo que terminamos. Veamos qué tenemos. ¿Cómo se ve? Según nuestro procesador de seguimiento de iris, en un movimiento lateral, su ojo logra un alcance lateral de 160 grados. Vaya, eso es casi un hemisferio completo y es casi el doble que el rango del ser humano. Verticalmente, logra los 170 grados. Juntos logran una visión de casi 360 grados. Muy pocos depredadores pueden mirar dos cosas a la vez. Es como una de esas cámaras que van en un helicóptero y logran una visión panorámica. Digamos que comparamos este camaleón pantera con la plataforma de la cámara de un helicóptero. Si ambos inspeccionaran el paisaje a su alrededor desde un solo ángulo, la cámara tiene un rango vertical y horizontal que le permite grabar el 58% del área a su alrededor. Pero nuestro camaleón de ojos altones tiene un rango vertical y horizontal tan amplio que fácilmente puede mirar el 90% de todo lo que lo rodea. Nada se escapa de la vista panorámica de este monstruo. El camaleón pantera es el verdadero rey de todo lo que inspecciona. En términos de agudeza visual, este muchacho tiene un equipo increíble. Puede ver todo a su alrededor. No puedes acercárteles sigilosamente ni escapar de su mirada. No puedes acercárteles sigilosamente ni escapar de su mirada. No puedes acerc droite alante. Gracias.